¡Suscríbete al canal! Todos los celulares están trayendo una nueva medida de seguridad, la cual consiste en que si el celular es formateado, ya sea desde la opción de ajustes, o por medio del recovery, la nueva medida de seguridad detectará que el celular ha sido formateado, y al reiniciar se pedirá que, introduzcamos el correo y la contraseña que teníamos sincronizado en el celular, lo cual la mayoría de personas lo olvidan, ya sea porque se les olvida cual de todos los correos tenían sincronizado al celular, o se acuerdan del correo pero se les ha olvidado la contraseña, o porque al momento de comprar el celular han creado el correo, y no lo han aguardado en ningún lado, por lo cual el celular permanecerá bloqueado por la cuenta de Google Para evitar que nuestro celular se quede bloqueado con la nueva medida de seguridad, debemos de seguir estos pasos antes de formatear nuestro celular, cabe destacar que algunos nombres, pasos e iconos, van a variar un poco, todo dependerá de la marca y modelo de celular que tengamos Primero pulsamos en menú, pulsamos sobre, ajustes, o también aparecerá como, configuración, bajamos un poco, un poco más, un poco más, ya que estemos en las últimas opciones, debemos de pulsar sobre, opciones de desarrollo Para ello debemos de activar esta opción oculta, así que pulsamos sobre, acerca del dispositivo, o también aparecerá como, información del celular Buscamos la opción que dice, número de compilación, en este caso este celular trae esta opción adentro de, información de software Ya que encontremos la opción de número de compilación, pulsamos de 7 a 8 veces sobre esa opción Ya que hayamos activado la opción de, modo de desarrollador, debemos de pulsar en retroceder En este caso pulsaremos de nuevo en retroceder Como veremos se nos mostrará, una nueva opción, llamada opciones de desarrollador, así que procedemos a pulsar sobre esta opción Debemos de pulsar sobre, desbloqueo, o M, si en dado caso tu celular no trae esta opción Quiere decir que tu celular, aún no trae la nueva medida de seguridad, por lo cual no debes preocuparte Pues tu celular no se quedará bloqueado cuando lo formates Ahora bien si el celular si trae esta opción, la pulsaremos Si leemos dice que, las funciones de protección del dispositivo, o dicho de otra forma, la nueva medida de seguridad No funcionará si esta opción está activada, así que pulsamos en activar Ya activada esta opción, bajamos un poco Ahora pulsamos sobre, depurración USB Pulsamos en aceptar Ya activadas estas dos opciones, pulsamos en retroceder Ahora bien en mi caso procederé a formatear este celular Te recomendamos que antes de formatear el celular, extraigas y guardes todos los datos importantes Como documentos, fotos, videos y música que no desees perder Ya que tengas guardado todo y que tengas las dos opciones anteriores activadas Procederemos a formatear nuestro celular Pulsamos sobre realizar copia de seguridad También les aparecerá como, copia de seguridad, o, restablecimiento Si está activada esta opción, la desactivaremos, pues ya hemos guardado todo lo importante Bajamos un poco Ahora pulsamos sobre restablecer valores predeterminados, o también aparecerá como, restablecer datos de fábrica Pulsamos sobre restablecer dispositivo, o también aparecerá como formatear dispositivo Pulsamos sobre eliminar, o borrar todo El celular se comenzará a formatear, solo debemos de esperar a que el proceso finalice Ahora solo debemos de configurar nuestro celular Escogemos nuestro idioma y damos en siguiente Nos pedirá que nos conectemos a una red wifi Así que procedemos a seleccionar la nuestra Colocamos la contraseña y pulsamos en conectar Ya conectados, pulsamos en siguiente Pulsamos en siguiente Acepto Esperamos un momento Y como veremos el celular, no se nos ha quedado bloqueado, más bien nos dará la opción de saltarnos este paso Lo cual, si no hubiéramos activado las dos opciones, no nos daría la opción de saltarnos esto Así que pulsamos en saltar Pulsamos en saltar Si desean pueden colocar su nombre y apellido aquí, si no solamente pulsamos en siguiente Pulsamos en saltar Saltar de todas formas Más Más Siguiente Pulsamos en omitir Nuevamente damos en omitir Pulsamos en finalizar Perfecto Hemos formateado nuestro celular correctamente, evitando el bloqueo por la nueva medida de seguridad Si crees que nuestro video se merece un me gusta no dudes en dárselo Y si aún no te has suscrito a nuestro canal no olvides hacerlo Si deseas agradecernos e invitarnos a un café para seguir creando videos como este En la descripción les dejaremos un link para que lo puedan hacer De antemano muchas gracias Bueno amigos y amigas esto ha sido todo por este video Esperamos haberlos podido ayudar Que tengas un excelente día Tarde o noche Tarde o noche